Y como cada dos semanas aquí en Parque Abierto TV, momento de las frikimeries de la Biblioteca Pública de las Misiones, en un repaso interesante para este sábado que tiene que ver con el día de personas que vemos que tienen como característica principal, como rasgo principal, la vestimenta negra y también los orígenes de un día que se vincula con los colmillos y chupar sangre. No piensen mal lo que estoy diciendo. Hablamos de los góticos, hablamos de Grácula y también me sumo al terror en este caso con la película Resplandor, que fue una adaptación de Stephen King muy conocida, muy famosa y muy aplaudida en su momento por los fanáticos. Vamos a hablar justamente, como hace mención al nombre del micro, de los frikis, porque es el orgullo friki del mes, estamos transitando esto, el reivindicar el derecho de los frikis y vamos a presentar a una de ellas. Exactamente, se trata de Janina Verdun, encargada de la Sala Juvenil de la Biblioteca Pública de las Misiones, que cada 15 días, ya es parte de Parque Abierto TV, nos repasa estas frikis que nosotros te anticipamos. Janina, buen día, bienvenida a Parque Abierto, te escuchamos. Hola, muy buenos días, muchas gracias por venir nuevamente a este espacio. Y sí, vamos a seguir con las frikis de este mes de mayo, que viene bastante cargadito este mes. Y bueno, arrancamos con el día 22 de mayo, que es el día internacional del gótico. A partir del año 2009, la comunidad gótica internacional determinó que este sería un día para gasajarse, para mostrar al mundo quiénes son los góticos, su cultura, la literatura gótica, la arquitectura, el arte, la música, todo, mostrarle que son mucho más allá de algo lúgubre, como algo vestido de alguien, vestido de negro. Justamente la comunidad gótica internacional llegó a nuestro país, y en la ciudad de Buenos Aires, hay una comunidad gótica muy importante, que calculo yo que se juntarán el 22, y harán justamente esto, de mostrarnos un poco de la música de ellos. Por ejemplo, hay bandas como The Rasmus, o Nightwish, por ejemplo, que son bastante exponentes del gótico. Y también parte de la literatura gótica de nuestro país, que hay muchos exponentes que toman este rasgo del gótico para sus escritos. Dani, hoy en día con la serie Merlina, se despertó otra vez lo gótico en el mundo de los adolescentes. Hasta yo me quiero salir a vestir como ella, con ese vestido negro espectacular que tiene en toda la serie. Tal cual. Actualmente sí, Merlina, la familia Adams en sí, y ¿cómo se llama? Morticia. Es hermosa, Morticia, con su look totalmente negro. En la época eran los textos de Ergara, Alan Poe, que no sé si ahora se sigue leyendo o no, pero era un material obligatorio. Ergara, Alan Poe y Lovecraft son los máximos exponentes del gótico y junto a Ramm Stoker. Son del gótico más clásico, digamos, pero hasta ahora. Hasta ahora el gótico está en todo lo que es el fandom, solo que está camuflado. Incluso los emos, la tribu emo, tomaba aspectos del gótico para su vestimenta. Así que están en todo, están en todos los góticos. Mirá que interesante. La siguiente friki, vamos a ver, que voy a hablar es el día 23, que justamente hoy nombraron. Es el estreno, fue el estreno, mejor dicho, 23 de mayo de 1980, del resplandón, esta película, o The Shining. Esta película que fue dirigida y producida por Stanley Kudrick, el director de La Naranja Mecánica, y fue protagonizada por Jack Nicholson. Esta película está basada en el libro justamente de Stephen King, otro exponente increíble de la literatura del terror psicológico, que cuenta la historia de Jack, de Wendy y de Danny, que son cuidadores de un hotel en las montañas que se llama el Hotel Overlook, que es una serie de eventos sobrenaturales y psicológicos que llevan a un final muy fuerte de la película, pero también en el libro. Yo les recomiendo en realidad que lean el libro y vean la película, aquellos que no la hicieron, porque van a encontrar diferencias muy significativas. En el año 2019, el mismo Omsema, tomaron como un remake, no un remake, una nueva versión de este libro de Doctor Sueño, que es en realidad una continuación, mejor dicho. Que es la historia de Danny, es la historia de ese muchacho, ese niño, cómo sobrellevó la situación del hotel, y bueno, situaciones más allá de, ¿cómo se llama? De lo paranormal, cómo lo dejaron, ¿no? También es una novela basada en Stephen King, así que el maestro del terror siempre haciendo la suya, y yo les recomiendo que lean el libro. Mil veces lean el libro, porque está genial, más allá de ver la película Doctor Sueño y el resplandor. La siguiente friki es algo más local, en realidad, yo tengo acá mi escarapela, porque el 25 de mayo es el día de nuestra fecha patria más importante, junto al 9 de julio, pero también es el día del orgullo friki. Este orgullo friki que pasa las barreras a nivel internacional, es una propuesta de un bloguero español del año 2006, él dijo, bueno, tomemos esta fecha 25 de mayo, pero ¿por qué? Porque se estrenó justamente la guerra de las galaxias en 1977, entonces dijo que algo más friki que la guerra de las galaxias, impulsando este movimiento de anime, manga, películas, cosplay, videojuegos, o sea, el mundo del fandom, diciendo presente y estamos orgullosos de ser friki. Por ejemplo, acá yo tengo mis orejitas de elfo, que son para jugar justamente calabozos y dragones, tengo mi mate de Sailor Moon, o sea, tengo mis cosas bastante friki, soy friki, y soy muy orgullosa de serlo, obviamente. Pero bueno, justamente tenemos que estar orgullosos y celebrar tanto la fecha de la patria como el 25 de mayo y el día del orgullo friki, así que hay que estar muy contentos. Y por último, pero no menos importante, el día 26 es el día de Drácula, el día internacional de Drácula. ¿Pero por qué? Porque se publicó justamente esta novela de Bram Stoker en 1897. Se publicó la novela de este irlandés tomando la vida de Vlad, un príncipe rumano, Vlad, el embalador, y fue el máximo exponente del terror, sigue siendo el máximo exponente del terror, de la literatura gótica también, así que aquellos que no conocen la historia de Vlad, del embalador, lean la historia de Drácula. El príncipe obviamente es ficción, pero bueno, toma un poco de todo. Y Drácula trasciende lo que es la literatura y va a lo que es las películas, los videojuegos con Castlevania, el anime también, mírenlo está en Netflix. Y sigue siendo uno de los exponentes más fuertes dentro de lo que es el terror. Y tenemos muchas películas que tomaron al personaje de Drácula, como Nostradamus, algo así se llama la película, no sé qué año es, y después tiene crónicas vampíricas, entrevista con el vampiro, pero no sé, hay muchas adaptaciones, lo que es la serie, lo que es los videojuegos, lo que es películas, así que la verdad que Drácula está presente en todo lo que es la literatura y el fandom. Cada película, como vos decías, hubo muchísimos materiales, muchísimas películas, cada película presentaba a Drácula con diferentes personalidades. A mí me gustaba el que era más amigable, había alguno que cantaba, que bailaba. Ese era más divertido. Claro, después te hacía todo el show y después te sacaba un poco de sangre, te chupaba la sangre. No sé cuál te gustaba a vos, Janina, no sé vos, Ganto. ¿Qué Drácula te gustaba? ¿El más enigmático? ¿El más malvado? Me gustaba mucho la versión de Francis Ford Coppola, que Gary Oldman creo que hace de Drácula, que hace la versión joven y la versión más real. Ese le hacía honor realmente a cómo está el personaje escrito en la literatura. Claro. El que no me gustan las versiones vampíricas, lo lamento a aquellos que son fanáticos de Crepúsculo, las versiones de Edward Cullen. No, eso no son vampiros. No, 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 no. O sea, la figura del vampiro, el inmortal, el que tiene a la luz del sol. Claro, son vampiros hegemónicos. Son medio raros, pero sigue siendo literatura, es hermoso, pero bueno, no. Vamos a seguir con el clásico vampiro que es el Drácula original. Bueno, Janice, te agradecemos como siempre por toda tu intervención, por compartir tan alegremente todo lo que vas sabiendo del mundo fandom. Y feliz día, el friki para el 25, para vos y toda la comunidad. Gracias nuevamente por siempre estar aquí en Parque Abierto. Era Janina Verdum, encargada de la Sala Joven de la Biblioteca Pública de las Misiones, con nosotros hoy compartiendo también lo que va del mes de mayo. ¡Gracias!